Hola a todos, en este video lo que vamos a ver son los washes hechos con óleos y para empezar vamos a usar óleo color asfalto y ponemos un poco en nuestra paleta y como diluyente vamos a usar White Spirits se puede conseguir en cualquier tienda de arte entonces tomamos un poco y lo diluimos hasta que tenga una consistencia parecida a los washes o las tintas de de games para que sirve esto es exactamente igual la aplicación es igual nada mas que con los otros washes no se puede limpiar sino que el trabajo tiene que terminar algo sucio y con este tenemos mucho tiempo para poder retirar la pintura ya que un óleo seca mas o menos en una semana o algo así dependiendo también del disolvente que usemos entonces vamos a aplicar esto a la moto y hay dos maneras una usar un pincel mas delgado y tocar y tocar en los paneles bueno en las lineas y solito el wash corre a través de de las lineas la otra manera es un poco mas sucia y es simplemente aplicarlo a toda la figura tiene que ver mucho también para que lo querramos usar podemos tener este mucho mas cantidad de wash con esta técnica que que con los washes de games y tiene terminan con un con un acabado brillante y bueno nos permiten trabajar con ellos mucho mas tiempo que un wash tradicional esto lo estoy aplicando para dar mugre también en una moto puede puede parecer como aceite corrido le da un muy buen acabado y también lo podemos aplicar en lo que es oro entonces simplemente se aplica bueno en este en este caso yo también lo voy a aplicar a la armadura voy a aplicar pero bueno esto es básicamente lo que se hace y se deja secar aproximadamente entre media hora y una hora para poder retirar el wash y bueno yo terminé con esto y en un momento les enseñaré ya seco nos esperamos como les digo media hora una hora y este para retirarlo y ahorita regreso después después de haber aplicado el wash y dejar que se seque todavía está un poco pegajoso como les decía no seca en bastantes días tomamos lo que es un un cotonete y empezamos a limpiar como verán sale muy fácil y aquí en donde se ve sucio sale limpio sale limpio entonces esto nos ayuda a que en los lugares en donde no puede entrar el cotonete como son las las pequeñas líneas de ahí ahí se queda el wash entonces se le da definición a los dedos y nos da una sombra más localizada en la figura entonces se limpia toda la figura y todos los excesos que quedaron en en los huecos pues obviamente van a tener que esperar este a que seque más tiempo una de las propiedades de de los óleos es que siempre tienen un acabado brillante siempre entonces para asegurar el óleo a la figura y para matar el brillo que tiene simplemente con un dándole un barniz mate se asegura el óleo y se le quita el brillo entonces como verán hace rato estaba muy sucia la figura y ahorita ya tiene las sombras más localizadas y al hacer la técnica de ponerle todo el óleo a la figura en ciertas partes cambia un poco el tono y eso está bien bueno en mi experiencia está bien si ya si el color que queda no les gusta simplemente se le vuelve a se vuelve a dar un retoque obviamente después del barniz mate se le da un retoque de la pintura de abajo y listo no pasa nada entonces esta técnica se puede usar tanto en figuras como en vehículos se usa mucho en tanques ya que es muy difícil estar con los washes normales aplicándole a todo el tanque y luego en las superficies grandes se desperdicia demasiado entonces simplemente se hace un wash de óleo se limpia y queda queda muy bien la la figura y bueno bueno al igual que en el oro se hace lo mismo y si así se desea se pone un brillo adicional pero ya que estamos retirando el óleo el color de abajo permanece entonces no pierde su brillo ni su calidad no se queda opaco y así hasta terminar de limpiar espero que les haya gustado el video comenten por favor el botón de suscribirse ya está abajo suscríbanse para ver más videos de tutoriales técnicas unboxings y todo lo que hay en este canal y espero les haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo